Desde este viernes, el país vuelve a estar en modo electoral. En la mañana, el Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para los comicios generales del próximo año, cuando se escogerán presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos para el periodo 2025-2029. La primera vuelta será el domingo 9 de febrero y la segunda el 13 de abril del 2025. El CNE fijó las fechas que interesan a las organizaciones políticas y a los votantes. Del 12 de abril al 11 de mayo del 2024, cambio de domicilio electoral. 11 de septiembre, convocatoria a elecciones. Del 13 de septiembre al 2 de octubre, inscripción de candidaturas. Del 5 de enero al 6 de febrero del 2025, campaña electoral. 19 de enero, debate presidencial. Del 24 de marzo al 10 de abril, campaña electoral para la segunda vuelta. 14 de mayo, posesión de asambleístas. Y 24 de mayo, posesión del binomio presidencial. Independientemente de este cronograma, está previsto que los primeros días de abril del 2024 se realice la consulta popular y el referendo planteado por el gobierno nacional. Mientras dure el año electoral, no se pueden realizar reformas al Código de la Democracia que regula los comicios. Tampoco iniciar procesos de fiscalización contra las autoridades del CNE.